J.TunePi J.P. Na 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 You can go far away mami When you lose yourself, you will have fun me For real baby, don't call me Porque ahora eres tú la que me llama De madrugada, como si nada Pidiéndome un poquito de calor Te gustaba, como te tocaba Recuerdo tu mirada Diciéndome que te hiciera el amor Tú ya me llamas De madrugada, como si nada Pidiéndome un poquito de calor Te gustaba, como te tocaba Recuerdo tu mirada Diciéndome que te hiciera el amor Salvaje En la cama teníamos nuestro lenguaje Con solo cruzar la mirada Ya entendíamos el mensaje Los panties de encaje Yo te los quitaba después del masaje No hacíamos videos ex Hacíamos tremendo largometraje Baby, don't call on my phone Cause you feel empty Now where I'm gone Fuck off the sadness and malice I like another blunt You let me alone We're a battle of wrong We're a battle of wrong Now you rely, you wear ground Sacaste el arma del adiós Y en mi cuerpo la vaciaste En mi pecho oigo el eco Por el hueco que dejaste Aunque tu alma es para mí No digas que lo olvidaste Como pacto con el diablo Baby, eso tú me juraste Yeah Tú llama y llama De madrugada Como si nada Pidiéndome un poquito de calor Te gustaba Como te tocaba Recuerdo tu mirada Diciéndome que te hiciera el amor Tú llama y llama De madrugada Como si nada Pidiéndome un poquito de calor Te gustaba Como te tocaba Recuerdo tu mirada Diciéndome que te hiciera el amor Tú era la historia Que yo ilustraba en mi papel Dibujaba la curva de tu cuerpo Sin brasier Quiero volverme a perder A lo largo de tu piel Y encontrarme besando Tus labios sabor a miel Por eso le pedí a la luna Que me ilumine en la noche fría Y me acompañe en la oscuridad Como solo tú lo hacía El calor de tu cuerpo en mi cama Pensé que nunca se iría Ahora toco tu alma Está fría Ya no te siento mía Na 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 You can go far away mami When you lose yourself You will hop on me For real baby Porque ahora eres tú La que me llama De madrugada Como si nada Pidiéndome un poquito de calor Te gustaba Como te tocaba Recuerdo tu mirada Diciéndome que te hiciera el amor Tú llama y llama De madrugada Como si nada Pidiéndome un poquito de calor Te gustaba Como te tocaba Recuerdo tu mirada Diciéndome que te hiciera el amor JP Colombian Dream Nena tu alma es para mi Y no digas que lo olvidaste Como un pacto con el diablo Baby eso tú me juraste Yeah Baby